Mi compromiso es con la ciudadanía de León, soy parte de la ciudadanía de León, aquí vivimos. Mi compromiso es eso, mis principios los que establece la ley de responsabilidades, entre ellos la imparcialidad y la objetividad. Yo no puedo resolver conforme a líneas políticas, sino conforme a líneas políticas. ¿Tomando en cuenta esto, haría falta un análisis del perfil de cada uno de los integrantes, de los servidores públicos que integran la Contraloría para evitar cercanía, vínculos o militancia con algunos partidos políticos? Definitivamente es necesario siempre que se llegue a una dependencia hacer un análisis del personal, de los recursos materiales, de los recursos financieros. Eso siempre es importante para de ahí partir, para poder tener un adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno. ¿Cuándo realizará ese análisis con el personal de Contraloría? Bueno, apenas vamos a entrar en lo que es el proceso de entrega-recepción. Después de eso, bueno, pues hay que revisar lo que se recibe para en todo caso poder formular observaciones y en su caso recomendaciones para los efectos de poder poner a punto a la dependencia. Yo entiendo que es una dependencia bastante consolidada y pues estoy para analizarlo y bueno, darle, digamos, el toque que la ley establece. Contralor, ¿qué le ha pedido al alcalde dentro ya de esta primera plática con él para esta labor en la Constitución? Bueno, él únicamente lo que platicamos es el hecho de que tenemos un compromiso con la ciudadanía. Los ejes que el propio ayuntamiento mandata, pues es el compromiso con la ciudadanía, con la legalidad, con la imparcialidad. Yo entro en una institución, no estoy solo, soy un contrapeso, pero a final de cuentas estamos dentro de una institución. Debemos de tener coordinación como lo establece el artículo 131 de la ley orgánica municipal. ¿En qué opinión le merece este llamado que le hace regidores de oposición respecto a que demuestre precisamente que no se trata de un contralor carnal como se ha señalado, se ha marcado a los titulares de esta dependencia? Para mí todo eso es una exigencia social. Yo creo que debemos de tener ante todo un compromiso con la ciudadanía. El compromiso es con el pueblo de León. El compromiso es con la legalidad, con la imparcialidad, con la objetividad. Lo marca la ley. Yo estoy obligado a cumplir la ley. Soy el primer obligado a ser ejemplo de lo que debe de ser un servidor público. ¿Ciudadanizar la Contraloría? ¿Cuál es parte de su proyecto y que mostró como parte de las entrevistas dentro del proceso de selección? Miren, yo creo que todos somos ciudadanos. De ahí inicio. Yo soy abogado. Como tal, soy respetuoso de los derechos humanos. Cuando se habla de decir este ciudadano y aquel no es ciudadano, se me hace un término que al final de cuentas viene a discriminar. Yo respeto la dignidad de las personas. No puedo marcar quién es ciudadano y quién no. Para mí todos son. Los que tienen suspensión de derechos son a veces aquellos que son condenados por delitos. Pero todos los demás son ciudadanos. Para mí, mis compañeros de trabajo los voy a evaluar y como tal, en todo caso, podré o no sustituirlos. Pero de inicio, yo creo que tiene mi bota de confianza.